Olova En lo bac90 Grrrm Si lo pidas por la calle dicen Grrrm Si lo pidas por la disco dicen Grrrm Si los pidas por el aria dicen Grrrr Grr Mamadiana 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 Yo sé que está revuelta Lo que quieres, tu quieres que te замcue la costura completa Y quieres que te vayes Y quieres que te cambie ¡ underway! 1995 Poppes Estamos haciendo esto Marpar snortando Y mi cocina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumbo